¿Está listo? ¿Se va a tirar arriba el palo? De un solo para arriba ¿Me llega? ¿Cómo no va a llegar de un brinco allá arriba? Aquí voy a poner un brinco Ahí puse la pata de un solo ¿Hasta arriba de un solo? Hasta ahí arriba 1,2,3 A ver Parece rata Mira Ya vieron como lo hizo Jolito? Bien rápido Diego Vamos a ver que están buenos ustedes Vení ese bus ahí para agarrar a Diego Por si se quiere caer, o vos joderle ahí A chinearlo Ay Dios Dele, dele, dele Para arriba te puedo llegar Ah si Bueno le costó poquito Me costó la subida No Toto no Toto llega el otro año Vamos a ver Toto dale a usted Vamos a ver un intento Porque Recibela por niño A ver A ver A ver A ver A ver 1,2,3 1,2,3 Eso Fue un poquito más rápido Jolito Pero Pero es más rápido Chele Si, más rápido que Diego Si, más rápido que Diego No, Chimirín le tengo gran fe yo Yo también Vamos Chimirín Chimirín, enseñale a vos estos Estos bichos como es que se hace Estos bichos no tienen fe en vos Pero yo confío Que Vos Lo vas Vas a superar todo esto Mira como estoy Ajá Mi pelo Puta la gorra Así te pueden pegar Jessica Hola vea como lo hace Chimirín Me llega Está dicho así Se va a dejarlo No pero Levanta la gorra Quien Andan de calvo Ajá Joder de calvo Chimirín, está listo? Y le van a decir Nos quedan de calvo Conde la vas La cabeza Va Chimirín Uno Dos Tres Ya Ay 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 Agüecho Después de tres minutos Pero subió Chimirín Venita Estás Deja de inventar Quien más falta vos? Quien más falta? Usted Quiere intentar usted Melissa? Usted Quiere subirte vos Ah si yo? Yo primero Dale pues Vamos a ver Antes Antes era como yo Como yo Más rápido Más rápido Yo de dos brincos estaba allá Estabas hasta arriba Vamos a ver Vamos a ver pues Dele Uno Dos Tres Vamos Güecho Güecho Si es rápido Y como pudiste vos La gordura La gordura La gordura ayuda Impulsa el peso Para arriba Cuál quieres? Cuál quieres? Tira la gordura para arriba Antes Yo corriendo lo pasaba Como aquella garroba Yo antes En este palo Me lograba tirar De una rama Bueno la volaron Pero una rama que salía de aquí Me tiraba de esa rama Para esta Para esta Este otro palo me pasaba No crees que nada Segura Por la Por la rodilla No lo haga rápido Como nosotros Solo intente subirse Usted nomas solo arriba El palo No rápido Solo para subirse No te voy a solo guindar Que apoya con la rodilla El palo O sea Dele pues Uno, dos, tres Despacio Vamos Intente Que puede Que puede Si puede Si puede Si puede Aunque no lo hace rápido Pero lo que importa Es que se puede subir al palo Pero le hizo más rápido Que chivirín Ah eso si Va la Jessica Va a intentar la Jessica Si, si, si Despacito Solo para intentar subirse al palo Ahorita vamos a ver Los toros Que van a tirar Va pues Uno, dos, tres Despacio Despacio No, intente subirse al palo Nomás a ver si puede Normal así Así, normal, normal Normal Dele ahí despacito No puedo Falta fuerza, falta fuerza, falta fuerza ¿Eh? Ah Y la chimpinilla pone, mira Eso si duele Poner a la chimpinilla Que pena, se subió hasta arriba Pero se subió Lo importante No puedo bajarme No puedo bajarme Y el hormiguero Espere, espere, agarre la rama Agarre la rama Despacito Así, dale Te da miedo Ay Dios Baje el pie así De ese lado No No De ese lado De ese lado Ay Dios Si aquí ves Así Así Agárrese Las hormigas se las van a comer Dale, dale Agarre No de suerte 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 Despacio Vaya Esos los perros Cuando uno se sube un palo Mira Ahí ves que yo me he subido un palo Y digo como diablo me subí Porque veo las grandes ramas Porque no puedo subir Pero bajarme no puedo No puede O sea Me da pánico ver para abajo O sea Te pasas de una rama para otra Y después para pasarte la otra rama Para bajarte Decís ¿Cómo me subí aquí? Cuando te subí sentí bien Sentí bien Pero para bajar ¿Tienes miedo a las alturas? Si Si le tienes miedo Pero si puedes ir allá Allá como No sé Como de tirarme pues Ah De tirarte Con el perón No No Vaya ¿Quacky quieres intentarlo? Pues si Pero yo no me puedo subir Yo solo voy a intentar Solo inténtelo Solo inténtelo No pero de carrera no Solo intenta subirte Solo intenta subirte Dale De un solo Dale De un solo ahí Intenta No lo puedo Chele Intente Intente Nunca diga no puedo Tienes que intentarlo primero No pues Toma Dele Dele Intente 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 No tiene No tiene Ay Dios Quacky No La pata La pata La pata La pata La pata La pata Quacky Lo quebrás Quacky Agárralo Agárrate Claudia Ahí ya Ahí ya No te subas No te subas No te subas Vaya bájese Sin állala Solo yo puedo Ay Ay no Ay no Te estrabó los brazos Mano Mano ¿Cuántos pesados aquí? Más chiquitos 180 180 180 180 184 84 Cuatro Cuatro abajo Un brazo Acá el día Enfrente de mí Te empezaste Enfrente de mi Cuatro abajo Quedó Mira Cuatro 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 si crece más rápido que agarró desde que se las regaló entonces es importante intentar hacer las cosas todos por lo menos lo intentamos quien salió bueno fueron los varones y la jessica y la me sentí algo así así se le compuso no tiene que ir a donde el venado pero mira pues este piñalito voy a traer el guacal es cierto voy a traer los mangos al guacal va traerlo todo cortemos los mangos y los vamos a pelar está bueno el que cruzaste al otro lado mira si ahí está el montón lo vamos a hacer con chile vamos a hacer una guacalada a quien le gustaron no le gustan a usted jessica me encantan cuaccio usted no no chile más ahorita en esa temporada y usted me dice más o menos más o menos no soy tan fanática de los mangos por qué no sé porque cada ratito le pide mangos duros no para mí vaya me que vaya anda a buscar ven y a ayudarle toto va a ayudarle a cortar el mango a usted le gustan los mangos ay esas ramas de escandal se van a meter si mira cómo está cargada cuidado chile cuidado chile no me voy a voy a dejar vivo a la claudia a ver a la mamá voy a dejar vivo a vos ayer ayer estaban cuentiendo al acuacio le dije que 70 años ya le subimos ya por qué quién estaba cuentiendo a quién al acuacio quién en vivo estaba con julio se lo estaban cuentiendo ah no estaban cuentiendo nada es normal no hay que decir chimirín sí o chimirín inventando está no había que sacar chambres este chimirín bien ahí estaba joelito ah sí hasta empujaron a pelear por qué no les va a ayudar a cortar mango pues en serio no veo mala melisa va a ayudarle no seas así ojo anda a ayudarle vamos a cortar vamos a hacer para todos manguitos salve el que yo no sé que ah te va a cruzar pues hija usted está mal en la rodilla no brinque no brinque está jodida la rodilla más te va a joder yo no nunca te va a recuperar mira que el bicho está cortando los mango y las ramas están bajando la pobre rama como está cargada de mango mira el toto melisa lleves el teléfono y grabe ahí por qué no me dijo camarada por qué no me dijo tome tome cáchelo no cáchelo tome